Estamos muy orgullosos de apoyarlos, de apoyar al movimiento hip-hop, de poder entenderlos, de poder apoyarlos y de generar nuevos escenarios de convivencia, que es lo que esperamos. Una ciudad que construya paz, una ciudad que logre tener mejores relaciones y que tenga escenarios tan interesantes como este. Así que, muy corto y muy concreto, disfruten la exposición, manden un mensaje de apoyo y de construcción conjunta con la nueva administración. Bienvenidos a la exposición 30 años del hip-hop. Gracias.